tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que gusto estamos doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol, un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol, por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota, están buscando penetrar, Jan, una carrera que promete por el lado derecho, es toda buena, a no bueno, esas no se pueden perdonar, resuelve sin mayor complicación, Banga Rúa, hasta ahora no ha puesto realmente a prueba al portero contrario, y ahí va una pelota larga, no podrán ir más lejos, que bien la paró, intenta filtrar, le pega desde ahí, esa jugada por un poco de salida, pusieron la pared para poder abrirse camino por el medio, lástima que no tuvieron suerte, se prepara para recibir la pelota, puede haber una chance, cero a cero, estoy cansado, queremos goles, que lleguen las emociones, por favor, la mete por ahí, la juegan con el guardameta, pega fuerte hacia el frente, ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche, el árbitro toca el jugo anunciando el final desde la primera mitad, extraordinario trabajo defensivo, no han perdido la concentración en ningún momento, y han contenido muy bien los ataques del lugar, los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero, con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido, suena Silvato y comienza la segunda parte, Bambarrua, debería sentirse bien por su desempeño, el marcador no lo avala, pero si juega con injundia y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo título. Yande, este es un placer absoluto, la metió hasta el fondo, golazo en las profundidades de la red. Finalmente pueden despegarse en el segundo tiempo. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Esta es una zona del área que no se puede dejar sin marca, que hace falta de comunicación o simplemente táctico, el caso es que si lo haces vas a acabar perdiendo. El jugador hizo ir en sacar el disparo desde ahí, si defiendes de esa forma, lo único que te esperas es que te anoten hoy. Se vuelve a poder en juego el balón, está 1 a 0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido. Busca colarla. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Ahí está imponiendo su físico y ganó la proximidad del balón. Se emplea a fondo en el costado. La manda dentro del área. El centro fue para el defensa que despejó a correr. Hicieron una jugada en corto. Sin duda tienen que continuar así. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. No, lo tienen que hacer de esta forma. Un pase fuerte hacia adelante. Jugaron un poco retrasados. Milagroso aumenta y llega directo el balón. Esto sí que estuvo fantástico. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Bueno, pudo ganar cualquiera. Pero quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho. Hoy estos equipos hicieron todo perfecto. Jugaron muy bien. Lo único que les faltó fue a anotar. Cerrado.